Acá va saliendo el arquero, le pegó con confianza a Alexandro. Confianza CBR, serviciosrurales.com.uy, tu agro veterinaria de confianza. Buscando soluciones Brasil. Soluciones como las de G5, G5.com.uy. Acá viene buscando la pelota por el costado derecho, la tiene el equipo brasileño con Rafinha. El partido está 0 a 0, sí Mate. Bueno, sabés que cada vez que juega Serbia aparece el dato de Dejan Stankovic. El futbolista que brillara por ejemplo en el Inter de Milan. Dale vos después te cuento. Bueno, se viene Brasil. Acá por el costado izquierdo, va atacando y jugando a la derecha. Abierto para Rafinha, va a encarar, ¿qué va a hacer? Encaró para adentro, tocó para el medio. Ah, qué mal que descargó. ¿Quién fue? Neymar. La paró mal Neymar. Le salió la pelota como si tuviera un resorte en el pie derecho. Recupera igual Brasil, de todo modo. Viene para Neymar, pasó entre dos. Esta vez la hizo bien, acomodó, enganchó. Está en el área Vinicius, está tirota por arquero. Viene, ¡gol! ¡Gol! ¡Richard Rizón! ¡Gol! De Brasil, Richard Rizón. ¡Richard Rizón apareció a tomar el rebote! ¡Qué bien la hizo Neymar! Primero la hizo mal, porque de espalda la parió, no la pudo aguantar. Se le fue como un resorte. Y después, cuando se la dieron de vuelta a la medialuna, enganchó entre dos. Quebró la cintura. Hizo un juego de piernas. Se volcó por Regierda. Cuando fue a rematar de Zurda, apareció Vinicius. Primero para pegarle de derecha. La pelota la tapó el arquero, pero no puede salvar. Savic el rebote. Y Richard Rizón, más astuto, más rápido, más perpicaz en el área. Aparece para definir y poner el primero. Brasil encuentra la victoria. Gana por 1 a 0. Lejos de ser el Brasil que se espera. Pero le está ganando a Serbia. Apareció Richard Rizón. Y lo gana merecidamente. Estaba generando situaciones de gol. Serbia cada vez más cerca de su arquero. El arranque de la jugada fue de Neymar. Ahí empezó a apilar jugadores. Y empezó el desorden defensivo de Serbia. Le permitió el remate a Vinicius Junior. El arquero más no podía hacer. Sacó una pelota complicadísima. Ligó que en el rebote le cayó el Richard Rizón. Para marcar el 1 a 0 en el partido. Está bien. Está bien que lo gane Brasil. Le ha costado un montón hasta el momento. Pero se pone en ventaja. Habitab. Hacemos la vida más fácil. La celeste, el sol oriental. En la radio. Con el cibón de la rama. En la radio del mundial. Se viene Brasil. Va Richard Rizón. Viene el centro. Está. Gol. 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 Gol de Brasil. Golazo. Golazo de Richard Rizón. Qué notable. Qué espectacular. Maravilloso el número 9. Vino la pelota. Desde el costado izquierdo hacia el área. Brasil iba buscando el segundo. Brasil iba buscando liquidar el partido. Y bailan y festejan en la tribuna. Y bailan y festejan los jugadores en la cancha. Es una locura ahora el estadio. Brasil saca la diferencia que buscaba. Brasil encuentra la tranquilidad. Vinicius la tocó hacia el medio. Al corazón del área en el punto penal. De espaldas al arco. La paró de zurda. La levantó Richard Rizón. De espaldas al arco. Girón. Una perueta sensacional. Le dio de volea. De media volea. Y la pelota entró contra el palo derecho. Para poner el segundo. Un golazo en la noche del USAIL. Aquí en Doha por la Copa del Mundo. Richard Rizón pone el segundo. Brasil le gana a Serbia por 2 a 0. La pelota entró contra el palo derecho. ¡Qué barbaridad del gol que acaba de hacer Richard Rizón! El mejor de la Copa del Mundo hasta el momento. Y probablemente va a ser uno de los mejores. Todo lo que hizo en la jugada fue sensacional. Pero desde el mismo centro de la calidad con el borde externo del pie derecho por parte de Vinicius. Hacer después todo en el aire Richard Rizón. Controlarla de zurda. Dejarla que la pelota no caiga en el piso. Y después esa pirueta en el aire con un sentido y una ubicación de arco y pelota único. Un golazo impresionante para el segundo de Brasil que se encamina al triunfo y gana merecidamente 2 a 0. Habitab, hacemos la vida más fácil. Gracias.